Música 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 Estamos muy gustosos de estar con ustedes Somos grupos de celular por siempre Directamente desde el norte del estado de México Buenas noches de ustedes ¿Y qué haces por ahí, Marito? Ale, pues, con Marito, dice por ahí Dígame Ale, pues, avanzamos Avanzamos rápidamente con más de mi hija Ahí en esta bonita noche Para que sigan bailando la regla Estamos contentos, sí, o no Por acá, les quedamos Estamos regalando tarjetitas Estamos regalando postres Por si alguna persona se interesa Y además, un pequeño recuerdo De parte de nosotros Agua, agua, agua Acá, pues, por acá nos vienen a solicitarle igual A Semitas, a ritmos de zapateados, señores Para seguir bailando, para seguir disfrutando Esa bonita ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche, señores! ¡Bien, seguimos, Semitas! ¡A la noche! ¡A la noche, señores! ¡A la noche! ¡Bien, seguimos! ¡A la noche, señores! ¡Y si cuesta, así ideas! ¡A laäter más! ¡A la indications,NI1! ¡No, tim arsenal! y y y y y y y y y Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el partido de Ciajuana se salen a salestar En el partido de Ciajuana se salen a salestar Uy 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sume el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se me echaron los ojos, miren que ya se metió Bueno, ahora no se me echaron los ojos, miren que ya lo hago Somos la guerra Pero Viene Vámonos para los gobiernos a pasar la tesorada Oye oye que igual es tan feo, mire como se me needs Oye oye que igual es tan loca, mire como me hayas Oye oye se dejo mi alfago, mire que ella me subió Oye oye que se mete al leo, mire que ella se mete chociażla Y en donde estaba el vestido, la igualita y el llevado Y en donde estaba el vestido, la igualita y el llevado Que se acabe enhorabuena mientras no me acabe yo Que se acabe enhorabuena mientras no me acabe yo Uy, 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 que buena tan fea, miren como se menea Uy, 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 que buena tan loca, miren como abre la boca Uy, 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Y en donde estaba el vestido, la igualita y el llevado Si quieren tomar iguana, en el barrio de Chihuahua, 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 en el barrio de Chihu Y es obvio, y obvio que se mete a ruego, y el Dios se metió No es cierto, no es paisano Amigas, amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas Amigas Amigas, amigas Amigas DelSHIV A LOS ACHO A LOS ACHO LA ROMENOS A PASAR LA TEMPORADA E� retirement ¡Gracias! 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 Es un libro de Archives ¡Gracias! 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 ¡Gracias compadrito! Continuamos y avanzamos con los temas rancheritos para que siga bailando ¡Ya se cansaron! Nosotros, elreso de bailar se nos quita el cansancio avanzamos rápidamente por acá estamos regalando tarjetitas Estamos regalando pósters a 32 números telefónicos para cualquier evento, para cualquier conversación estamos a su disponibilidad estamos a sus órdenes Estamos para servirle, estamos para complacerle con Patrino. Por ahí en producciones, se lo pongo, siempre gracias por anunciado. Alguien se pasa en la oficial, muchísimas gracias. Saluditos para quien hay en esa bonita noche, pariente. Dice saludos para Juan Bautista hasta el fútbol en Carolina Barriano de Grupo. Ánimo paisano, saludos a la gente que radica en la Unión Americana del Estado de Texas, Chicago y Noles, Carolina, Oregon, toda una gente bonita que hace todo lo que hacen los dos. Por ahí vamos a complacer, el temita que viene a continuación, que lo vamos a cambiar con Patrino, será un paso del norte para los padrinos. Para Sosimos y su esposa, padrinos de película que se encuentran aquí presentes. A la familia Bautista, una escena familia Bautista. Por acá, acérquense, acérquense, estamos regalando todos los postres que tenemos por acá. Es lo que nos vamos a ver, mis compañeros de apoyarme. Vamos a regalarnos postres, tarjetas. He hechole una tarjeta acá a mi... Y un postre, dice mi compadre, compadre. Vamos a compresarles toda la fiesta, toda la fiesta. Y ese es un recuerdo de nosotros. Estamos sin chanclas. Gracias. Gracias. A toda la gente bonita que quiera un postre, niño, adulto, pequeño. Gracias. Avanzamos rápidamente, compadito. Esta temita que viene a continuación es para mi compa, mi padrino de grupo, allá en Carolina del Sur. Dice por allá, compadito, para todos los paisanos que se la rejan día con día, lejos de su familia. ¿Estamos listos, compadre? Avanzamos, dice por ahí, maestro. Suenale bonito. ¿Qué triste se encuentra el hombre cuando me senté? Cuando no se senté? Y muy lejos de su patria. 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 Cuidado. Sobre el norte Que lejos te vas quedando Tus ilusiones De mí me están alejando Mis padres y mis hermanos De mí me están alejando Ay, qué destino Paso del norte Se va a llorar Paso del norte Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus ilusiones De mí me están alejando Mis padres y mis hermanos De mí me están acordando Ay, qué destino Para poder Para poder No De mí me están alejando Tomás Tebas, Tomás Tebas, todos los demás saludos de la gente de aquí, de Doluviano. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Grupo de Salar por Siempre para todos ustedes. ¿Qué tenemos por ahí, Polinesios? ¡Y eso te va a dar! ¡Saludad de la buena! ¡Apasamos rápido! ¡Alejérense por ahí, comadito! ¡Para seguir bailando, para seguir disfrutando por ahí! ¡Muchimas gracias a los padrinos del grupo! ¡De verdad, muchas gracias! ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien! ¡Aquí estamos! ¡Todo bien, todo bien! Buenas noches, los señores de la casa, con ella Marcia Bautiza, muchísimas gracias por los padrinos del evento. ¡Tienes gracias, es verdad! ¡Estamos contentos! ¡Vamos a seguir avanzando, compadito, con más temitas, con más acciones para seguir bailando! ¡El siguiente temitas dice por ahí, compadre! ¡El siguiente temitas nos vamos a entregar! ¡Dígame, compadito! ¡Y eso que no otro! ¡Saludirle a la buena, señores! ¡Allá para la raza del sirián! ¿A dónde está la raza del sirián? ¡Me pregunto yo! ¡Chicado! ¡Arriba, arriba! ¡A la gente omita de campanario! ¡Que está por acá de su lado, las chicas guapas, familia Juan! ¡De verdad, qué belleza! ¡Avanzamos rápidamente, que se pone ahí, maestro! ¡Suéltalo! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Y de ver tu mirada! ¡Voy a venir a buscar, porque tuve tan poco! ¡De poderme mirar, de ser fita, en algunos de tus ojos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!